Música Hola chicos y chicas Aquí Sabri Lowe Hoy les voy a enseñar como usar La aplicación musical La que estoy moviendo justo ahora Van a ir a Playtory A Playtory este Y lo van a descargar Lo pueden descargar gratis Vamos a entrar Esperen que cargue Ahí entramos Y aquí en la casita nos van a aparecer Todos los musicales De las personas Aquí en la lupa Acá la lupa Van a estar todos los hashtags de los videos Acá la clasificación De todos los corazones Que tuvo cada persona Por ejemplo, Pau Paul Zimmer tuvo 11,80 millones Enamorados ayer Amorosos Aquí En la letra más Vas a grabar y puede ser la música de la biblioteca online O tus canciones Tienes también para filmar videos A donde puedes filmar videos Y después agregar la canción Y desde la biblioteca Me puedes presentar Puedes hacer una presentación de fotos O ponme un video tuyo Como propuesto Tenemos esta Como un rayo Allá va a aparecer Todos los directos de las personas Que están haciendo ahora Todos los me gusta Que pusieron en tu video Todos los comentarios Todos los comentarios Que pusieron en tu video Y todos los que te siguen Y todo esto Y también Los que respondieron A tu comentario Bueno, ahora donde está la personita Esta Acá te va a aparecer Tu perfil A donde Este es mi perfil Esa Yo me llamo www.sabry Si quieres también Puedes seguirme Y van a decir Los que sigues Los que dicen Son 172 Los fans míos Que son 173 Y los videos Que vos después Les pusiste like Así que Les puedo mostrar Algunos musicales Míos Bueno Ahora les voy a mostrar Bueno Aquí les voy a mostrar Uno Míos Bueno Si quieres Les puedo mostrar otro No, este no Este Míos Miren Les gusta Aquí les voy a mostrar Miren Les voy a mostrar Este Miren 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 Bueno Espero que les gustó Pongan like Y comenten Y suscribanse Si les gustó Mi musical Y Pueden Yo me llamo www.sabry Si quieren seguirme Siganme Besos Chau Chau